Otro de los momentos recordados fue en el primer debate cuando plantea esta propuesta de recuperar el río La Piedad, tapar el viaducto. En una ciudad que tiene problemas de circulación, problemas de presupuesto y de transporte público, ¿no era con más bien la intención de generar atención? ¿Es un proyecto imposible de realizar? No, Enrique, primero, es absolutamente posible, lo han hecho muchas ciudades. Lo que era increíble es que en esta ciudad se hayan cerrado 40 ríos. En muchas ciudades del mundo se hizo y hoy las ciudades modernas se están reabriendo ríos. Lo está haciendo en este momento, lo está haciendo París, se está limpiando el Sena para las Olimpiadas, lo hizo Los Ángeles, lo hizo San Antonio, Chicago limpió sus ríos, Seúl, Corea reabrió ríos y tiró segundos pisos. Lo raro es que no hemos avanzado en un plan maestro para ir reabriendo ríos. ¿Por qué? Reabrir un río en una situación además crítica de agua que tenemos, nos permite recuperar el ciclo de agua. Segundo, te evita las islas de calor. Si tú quitas asfalto y abres ríos, en lugar de refractar calor, lo que haces es absorber el calor. Necesitamos más vegetación y más agua en la ciudad para tener menos calor y poner nuestro granito con el cambio climático. Y además, en belleces. Es una de las muchas cosas que tenemos que hacer en materia de agua. Y si hay quien dice, bueno, ¿y cómo voy a llegar al aeropuerto? Bueno, eso no significa cancelar carriles, eso significa replantear nuestra ciudad. Se hace bien y por lo menos de insurgentes al velódromo es un proyecto de 8 kilómetros y cachito que es absolutamente factible. Nada más cuando uno va sobre viaducto, hay que voltear a ver, depende de dónde va, es tu mano izquierda o derecha, lo que está en medio es el tubo. Río de la Piedad, hoy es un drenaje, se tiene que limpiar, por supuesto, el agua que por ahí circula, pero no solo es factible, sino es lo conveniente. Lo que hay que es que atrevernos, Enrique, porque si no nos atrevemos a ser diferentes, a pensar diferente, entonces vamos a seguir teniendo una ciudad que se le está acabando el agua en donde 39 personas se mueren todos los días por el aire que estamos respirando, como la contingencia que apenas estamos sufriendo. Pero vaya, tenemos que pensar diferente si aspiramos a tener una ciudad no solo para la siguiente elección, sino para la siguiente generación.